Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de los arrays. Los arrays son vectores de elementos y vamos a ver cómo podemos definir pues arrays de tipos conocidos y más adelante cuando veamos cómo construir nuestros propios tipos por referencia veremos cómo construir arrays de estos tipos que se realizan de forma similar. Bien, nosotros declarábamos una variable, por ejemplo, de tipo entero de la siguiente forma. De acuerdo, con esto declarábamos una nueva variable del tipo básico de VisualVease 2005 de tipo entero. Bien, si nosotros quisiéramos que esta variable fuera un vector de números enteros en este caso por lo único que deberíamos agregar, pues serían los paréntesis para decirle que esto va a ser un vector. Bien, si quisiéramos agregar la dimensión, es decir, establecer el número de valores que puede tomar pues aquí pondríamos, por ejemplo, en este caso vamos a poner 5. Los arrays o vectores en VisualVease 2005 siempre empiezan como primer índice, el 0 con lo cual, si tenemos 5 elementos pues lo que tendremos es elementos que van desde el índice 0 hasta el 4 para conseguir esos 5 elementos, ¿de acuerdo? Bien, otra manera de declarar esto pues podría ser de la siguiente forma desde 0 hasta 4 ¿de acuerdo? El 0 es obligatorio porque, como digo, siempre los arrays en VisualVease 2005 empiezan en 0 En el siguiente vídeo seguiremos viendo cosas acerca de los arrays en VisualVease 2005